Activos en W, sonamos diferentes, ya 11 de la mañana con 18 minutos, bueno, gracias a la gente que está escribiendo en el whatsapp, pidiendo sus canciones, enviando sus saludos, acompañando los lunes, arrancando la nueva semana, con actitud W y con buena vibra, bueno, por aquí nos escribe Jason, San Antonio Texas, dice, Hola, soy Jason, siempre te escucho, siempre activo con la W, con plaseme, con algo de arcángel, bueno, excelente, y vamos a poner algo de la maravilla, gracias a los que nos escuchan vía internet en Estados Unidos, por en diferentes partes del mundo, donde quiera que sea con la radio, bueno, tenemos visita aquí en la cabina de W, tenemos visita, y bueno, la canción que escuchan de fondo, el happy, bueno, aquí tenemos al artista que canta esa canción, directamente desde Puerto Rico, nos acompaña aquí en W, la casa de los éxitos, bienvenidos, ¿qué tal es, hermano? Bienvenido a W, un gusto estenderte aquí. No, bienvenido a W, ¿cómo estás? Estoy súper bien, ando contento de estar en Honduras, ya llevo un par de días, y ya me tienen ahí, diciéndome todo lo que se van a probar, todo lo que tengo que saber de aquí, y ya muy contento, la gente es muy linda, muy cariñosa, muy amable conmigo, Excelente, bueno, ¿cuánto tiempo llevas aquí en el país? Yo vuelto el jueves en el país, fui primero en la ceiba, me hicieron conocer el parte de lo que es la cultura catífona para allá, me introdujeron en lo que es el raspe, aprendí sobre el movimiento que tienen aquí, ya probé la paleada, ya me tienen, ya probaste la paleada, ya en ceiba te mostraron el raspe también. Sí, seguro que sí, me están orientando de todo aquí para saber más de la cultura de Honduras, saber lo que se mueve aquí, cómo es el movimiento, y nada, estoy muy contento, en verdad, estoy muy feliz como me están recibiendo hasta ahora. Bueno, excelente, bueno, creo que tenemos problemas con ese micrófono, no sé si te acercas por acá, creo que estamos teniendo problemas con ese micrófono, ahorita estaba fallando, acércate por acá. Bueno, me estaban diciendo que vienen de ceiba, y que, bueno, estabas conociendo a Honduras, ¿qué tal te has recibido por aquí, y cómo es tu música sonando aquí en Honduras? Ya esa canción la piden en el handy, háblame de esa canción. Bueno, pues el handy es un perreo, viene de lo que ustedes llaman el pijineo, es eso mismo, es de janguear, bailar, pasarla bien, beber con amistades, olvidar los problemas, y simplemente yo lo que quiero cada vez que escuchen la canción es cantarla al ritmo y que vayan y que la pasen bien. Ese debe ser el punto de esta canción. Bueno, vamos a seguir escuchando más música tuya, seguro estás trabajando duro, y cuéntame, ¿esa visita por Honduras realmente es promocional? La visita sí ha estado súper bien hasta ahora, ahora mismo como estamos aquí en Tegucigalpa, luego vamos para San Pedro Sula, ya recorrido lo que fue la ceiba completa, la gente me ha tratado súper bien, el cajino súper bien, muy amable la gente y en verdad, no me puedo quedar, en verdad me dieron más amor de lo que esperaba, y me han demostrado que somos un país bien amable y aceptante, y nada, me ha gustado también la cultura de aquí, y nada, me ha encantado, así que estaré pasando por aquí muchas veces. Excelente, Arben, si me hablas de tus redes sociales, ahora es importante que la gente, bueno, está bien enfocada con los artistas, se dan cuenta ahora mismo dónde estás visitando, dónde tienes presentaciones, en qué música estás trabajando, eso es importante, las redes sociales. Nada, pues en las redes sociales me pueden conseguir en todas las redes, como Arnés PR, que se escribe A-R-M-E-Z-PR, en todas las redes sociales, y nada, en cuestión de música, ya tenemos el segundo sencillo preparado, ya va a salir a finales de febrero, el febrero 24 sale, con J-Videos, viene con todo, y nada, estamos muy contentos con todo lo que estamos haciendo, y aparte de estar aquí en Honduras, yo salgo de aquí, voy para Puerto Rico, y voy después para Colombia, ya vamos a tener otra isla por allá, voy por Colombia a Puerto Rico, y voy para Chile, que tengo otra cosa ahí, y estamos trabajando, y estamos dando los pasos que son, y muy contentos, porque es gracias al equipo de trabajo que tengo, y gracias a Dios, primordialmente, que es el manejado principal. Y bueno, completamente enfocado en tu música, contanos, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí por Honduras? Donde sí, por ahora mismo aquí, visitando medios en Degucigalco, pero luego vas para San Pedro Sula. Sí, voy a estar aquí en Honduras, hasta el 4 de febrero, con el favor de Dios, y vamos a estar dándole a todos los medios, y aparte de eso, simplemente saliendo por la calle, conociendo a la gente, viendo más cómo es, cómo es que se mueve la calle, conociendo más a la cultura, viendo a la gente, ver la reacción, cómo es en persona, que también les digo a todos, que si me ven por ahí, si me quieren hablar, quieren una foto, o que sea, que aquí estoy por ustedes, todo el amor y cariño se los voy a dar a ustedes, así que por eso estoy aquí también, porque quiero sentir el cabrero de Honduras más a fondo, más de cerca. Bueno, algo muy importante, ¿quiénes son los productores de esa canción? Y me estabas diciendo, de que ya viene un segundo tema, que seguro va a sonar aquí en W, a ver si me hablas de la producción de esos temas. Bueno, para la producción de la canción, yo compuse el tema completamente solo, y aparte de eso, la producción de la pista, la hice de la mano por Lil Wizard, un productor conocido, que le ha hecho ritmo a gente como Curiola, Parruco, entre otros, la mezcla, la hizo Bob Dolce, que fue nominada al Grammy, con Lico y Garianchi, con el Gran Robo parte 2, y entonces la masterización, la hizo Ovidocon, que es un ganador de Grammy. El video, también para entrar a la iglesia, el video lo hice en los estudios de Youngwell, en Miami, que es dirigido por el hermano de Coscu y Vela, y nada, gracias a Dios, tengo un hijo que está, que está en el hermano, que ve la visión, y que confía en mí, y nada, estoy en un buen hermano, lo puedo decir. Bueno, que importante, de verdad, que es un gusto tenerte aquí en W, y que bueno que nos estés visitando, y bueno, ya esta canción del Handy, la gente la pide, la gente ya la conoce, y que bueno tenerte aquí, esperamos tu segundo tema, que me imagino que va a salir próximamente, y bueno, esperamos que la pases bien en Honduras, sabemos que en Puerto Rico, se habla mucho de Honduras, Honduras viene siendo como una casa del reggaetón, o sea, aquí se consume bastante el género urbano, creo que ya estabas bien enterado de eso. No, sí, sí, como dije, en verdad, Honduras fue de los primeros países en Agustán, y darme ese apoyo y cariño, que en verdad, me han demostrado estar aquí, y es tanto así, que ya estamos pensando, el equipo de trabajo, y nosotros, hacer este tercer video, aquí en Honduras, y ya estamos cuadrando, y planificando, a ver el lugar, con el director, y cómo sería toda la movida, pero con el favor de Dios queremos, estamos tratando de hacerlo, aquí en Honduras, entre estos días, y no, venir y volver y grabarlo, y nada, en verdad, he estado muy contento, con el cariño, que siempre me ha dado Honduras. Bueno, muchísimas gracias, por visitarnos aquí en W, esta es tu casa, y que bueno, que estés pensando en un video, en Honduras, que saques unas cuantas catrachas, ahí bailando, el género urbano, bueno, y como te decía, consumimos increíblemente, rey, todo y todo lo que es urbano. Bueno, quiero que me presentes la canción, para la gente de la W, gracias por tomarte tu tiempo, por venir a la radio, seguro la gente te va a ver en canales, te va a escuchar en otras radios, vas a estar aquí hasta el 4, me decías, de febrero, de verdad que felicidades, y esperamos que vuelva Honduras, que hagan ese video, y éxitos, presentame la canción, para todos los catrachos, que están con W. Bueno, mi gente linda, este es Alme, el rey de las mames, van a estar escuchando el hangy aquí, y para que sepan, este es Alme, Alme, el rey de las mames, estamos en el party, seguro que viene activo ahora el hangy, y aparte de Alme, aquí en W, vamos a romperla, y lo quiero, lo amo mucho.